antes de irte acostar chiqui 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 hay que cepillar muy bien los días ya me aburrí ahí está ya voy ya me cepille ahora creo que me voy a dar una duchita hola y ese sonido como de ardilla juancho están llamándome quién es quién es milo hola juancho milo que milagro como que acá aquí vivo de ocho meses sin verte dónde estabas como que yo sea como que mira 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 que yo estaba haciendo algo muy divertido que es un cohete espacial con el o más sabes que estás haciendo un cohete espacial con el o más y nos vamos a ir a marte mira ahí está lo ves como que te vas a ir a marte milo duraste los ocho meses construyendo este cohete sólo para irte a marte claro ven ven sígueme yo te voy a llevar quieres ir a marte bueno está bien si me vas a llevar a marte me llevas a amarte está bien milo está bien a ver claro pero no amarte el sentido de amar sabes a ver si sube sube oxígeno y todo esto parte está buenísima en serio te ayudó en los más claro claro en lo más que sé que es que agarra mis ideas y las hace sabes yo yo soy el que le hace todas las ideas como yo cuando te copio vídeos así sí claro cuando te metes a copiar vídeos así a ver decir a ver qué se me ocurre todo eso sabes mira mira ahí está después de ahí por impostor quedate ahí no tú eres el impostor ven sube a ver subo está muy bonito pero no me está dando el tour por ninguna de las habitaciones sólo estamos subiendo a dónde vamos pero ahora sí es que asco me has traído a tu año para que me te vea a cagar y sabes que vamos que hice esto con el más que él va mucho el baño sabes si lo entiendo lo entiendo entonces prácticamente martes la zona de arriba pero eso es un cohete que sólo sirve de baño claro para eso es un baño cohete sabes duraste ocho meses haciendo un baño cohete ven sígueme te voy a enseñar como ha durado ocho meses sin hacer nada yo creo que ha cambiado mucho bro hay bien sabes en serio y te lo voy a enseñar sígueme dónde estoy creo que nos metimos en un lugar que no era dónde estamos milo ayuda pero yo tengo yo tengo la solución a ver oye tu casa no puede ser también existe una cápsula que transforma tu casa cohete en una casa normal ese sí es que yo tengo superpoderes magníficos ya veo madre mía y mire te de hecho nos pusieron un coche tuyo aquí me llevas claro te puedo que lo puedo conducir claro como llegas en el espacio tanto tiempo a lo mejor se te ha olvidado conducir si es que yo manejo un poquito mal de hecho de hecho con el coche de mi papi y por eso me roto la pierna sabes en serio no hay que camino mira a ver como a guarda bajate del techo oye pero así mira estás al frente de la policía está bailando en el techo hoy es verdad caminas como la patacoja mira la patacoja desde ahora serán milo la patacoja la patacoja que dices yo no soy ninguna patacoja esa vez mirolo 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 a ver a ver como baila como jajaja te quedé chocado con el auto de mi papi y no te rías que te voy a reír ves mejor antes de que yo te choque a ti cuidado guarda yo quiero ir aquí ahí está vamos a ver ahí está arriba ahí está bien puede ver todas las ciudades de ahí no es que aquí está mejor oye cuidado te caes porque si no te queda la otra parte igual no 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 a mí lo guardate cuidado no ten cuidado tuvo agarrarte bien un caballo mejor me voy mejor me voy a mi caballo porque tú andas un poco más vamos pero como que tu caballo no puedo subirme ahí tendría que poner mi caballo también y cabalgar los dos quieres que hablar conmigo claro no tienes un caballo ahí está mira voy a poner un caballo más lindo que el tuyo ahí está por qué le pusiste color o tú también a no sabía que se le podía poner color a se le puede poner nombre también exacto no sabías mira llevan mucho tiempo haciéndose cohete que mira no 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 mi nombre qué clase de grosería quería decir a tu nombre ok ok ya me había asustado caballín le puse caballín pero salen de discos milo y no sé por qué pero bueno se ve que caballín es es algo muy insultante es verdad a ver sígueme por acá vamos a dar una vuelta a nuestros corceles bebe milo y señor juancho los vaqueros empiezan a dar una vuelta por todo bro que hay gente así es tenemos que buscar gente que se haya portado mal porque vamos a ser sheriff verdad sheriff si los sheriff de bro que hay ven antes te puedes convertir en cherry claro claro como el me subo muestra me vas a llevar a ver si podemos encontrar gente para para acusar de algún delito gente que se esté portando mal no pero está muy lento es verdad ven como la mía la mía si ahora sí vamos a ver ahora sí va a funcionar esto es verdad vamos pero ten cuidado que no lo sé tenemos que mira un gato ilegal y en el agua vamos a ir no sabía que ya te es claro los pusieron en la nueva actualización para que veas porque esto no puedo creer mira sí sí mira hay coca cola por aquí mira la parte de una cocina bastante apretada mira mira a mí lo que haces pero no así me también me pasa me siento me siento como en esas batidoras de que hacen batidos claro una batidora que hace batido pues que me va a hacer una batidora que va a cocinar a ver es verdad tiene razón de ver demos una vuelta aquí por aquí a ver oye juancho pero porque si no sube vídeos como que tú todavía es rojo que milo porque no te suscribas a mi canal milo porque tu botón aún no es rojo milo saben que todo el mundo de sus creas el canal de milo ahora mismo dónde estás cabezón ven vamos a la parte de arriba a ver vamos a ver oye mira un lugar muy bueno para tomar el sol sí 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 esto se parece se parece a mi casa esto has visto claro que tu casa y toda facherita con cuatro piscinas siete perros parece mi llante privado así es el llante privado de la vacacioncilla de milo de de nordelta de nordelta vive en el nordelta blots jaja jaja nordelta haven nordelta haven pero esto esta muy alto oye pero esto que es milo guarda te cuento cuidado que eso se espera eso es el mar de cuidado no te ahogues milo se esta ahogando se esta ahogando que hago yo no se me da la perfeccion eeh no no te preocupes intenta nadar a la orilla no no está Seguro Nah, seguro está bien Seguro está perfecto, Milo Uy, creo que no Chicos, allá voy Voy, mira, no te preocupes, yo te salgo No, 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 no No, 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 no Nos ahogamos los dos, nos vamos a morir aquí No vamos a morir Milo Corre, corre, gracias Gracias, Juancho Te pate para arriba, Juancho Me ahogo, Milo No Me ahogo, Milo ¿Cómo podemos salir de aquí? Ahí está Pero ¿por qué das vuelta? ¿Qué tiene que ver? Ahí está, ahora sí Milo Me estoy muriendo Me voy a tomar un refresco Me tomo un refresco mientras tanto, mira Dale, ya me cepillo los dientes mientras sufro Ahí está Milo Párate, párate Ahora viviremos con mi camioneta Ay, Milo, no me puedo parar Creo que me voy a desmayar No veo nada, Milo Milo, no estoy viendo nada Tranquilo, no pasa nada Ven Sube Sube No, te vas a ahogar Ahí está Vamos No saltes Ahí está, te salvé Te salvé Ahí está Te dije que te salvaría Estás bien Estás bien Oh, no Creo que Creo que tengo que hacerte Respiración boca a boca, Juancho No A ver ¿Cómo hago? Aquí No Ahí Ven, Juancho Te he revivido Estoy vivo, Milo Te dije Te lo dije Oye, ¿y cómo me salvé? ¿Por qué sigo vivo? ¿Qué pasó? No, no No te puedes enterar Yo quiero que Mira, vamos a ponernos así Yo quiero que todos en los comentarios No digan qué hice para revivirlo, eh ¿Qué hizo Milo para revivirme? ¿Qué fue lo que hizo? Yo no me enteré No te voy a desmayar Solo me estaba ahogando Y estaba dando ahí por el suelo Y me estaba golpeando Y ahora no me vas a decir que me hiciste Sí, sí, sí Pero no, no, no No le digan No le digan nada, por favor Por favor Yo se los pido que no le digan nada Porque es que yo te he salvado con poderes mágicos, ¿sabes? Ah, ¿con poderes mágicos? Sí Pues entonces, ¿sabes qué? Así es el mismo con poderes mágicos que todo el mundo Deje un like para más videos con Milo Así es Y ahora sí, ven, te llevo a tu casa, Milo El día de hoy ha estado raro Porque siento como que alguien me mordió el labio Qué raro No, nadie Nadie te mordió el labio Dale, voy para mi casa ya Hola, tío White Hey Te hice una canción Y espero que te guste Eh, bueno Siempre que estoy contigo Me ayudas en todo lo que te pido Siempre tratas de que yo no llore Pero soy un poco torpe Y me caigo Me pierdo Me pincho Y me tiran del pelo Ay, ay Me caigo Me pierdo Me pincho Y me tiran del pelo Ay, ay Tío Walkie Yo te quiero Tío Walkie Yo te admiro Sos el mejor Tío del mundo Yo quiero que siempre estés conmigo 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 Me caigo Me pierdo Me pincho Y me tiran del pelo Ay, ay Me caigo Me pierdo Me pierdo Me pincho Y me tiran del pelo Ay, ay Tío Walkie Yo te quiero Tío Walkie Yo te admiro Sos el mejor Tío del mundo Quiero que siempre estés conmigo Sí, conmigo Conmigo Yo te admiro Yo te admiro Yo te admiro